¿Qué te pasó? No es nada, tuve una cita ¿Una cita? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Desde cuándo tienes citas? Güey, cálmate, no era nadie ¡Cállate! ¡Fue tan lindo! Me llevó a comer Profit Rolls, tenía lindos ojos Suena asqueroso, ¿y por qué estabas triste entonces? Él quería besarme, y entonces, escapé Vaya, creí que él te gustaba Bueno, era lindo, pero... ¡Oh, no pude hacerlo! Sé que solo es un primer beso, pero no me gustaría dárselo a cualquier idiota y arrepentirme por siempre Me gustaría dárselo a alguien y acabar con esto, ¿entiendes? Ah... ¡Ah! ¡Ey! ¡Dámelo a mí! ¡No me gustas así! ¡Tú tampoco! Pero ya tengo 15, pronto empezaré a salir con chicas... ¡Sí! Hablo en serio, algún día tendré novia, y no quiero ese mismo problema, así que, ¿por qué no yo? Soy tu mejor amigo, al menos sabes que no soy un extraño o un idiota del que luego te arrepentirás después, ¿no? Mmm... ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Operación! ¡Acabemos con esto! ¡Sí! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Cierto! He visto cómo lo hacen los adultos ¡Sí! ¡Fácil! Bueno, sé que fue mi idea, pero... ¿Por qué estoy tan nervioso? Es solo en Sonia... Me sudan las manos... Quiero terminar con esto, pero... Mi corazón late muy rápido... ¡Está bien! ¡Confío en León! Bien... Cierra los ojos... ¡Sí! Ella... Es muy linda... Bien... ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y... Qué tal estuvo? G... Genial... ¡Ey! ¿En qué estás pensando? Nada... ¿En cuál estábamos? Treinta y dos horizontal Pero también se ha perdido un determinadoetzen... Y que no estábamos más en elạo radio atilldam... Y que no es demasiadoавra chosen por el link que se conecta... Y que sigan los ingredientes... Y que es muy Antes del group, Es un producto... Y que en este producto... 為 los autos... Gracias por ver el video.